Ay, 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 no puedo decir nada No me preguntes nada y no hablo Ay, 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 no puedo decir nada No me preguntes nada y no hablo Something here makes me feel I belong here Something here makes me feel I'm alive Should I call it madness? How should I describe it? Is this feeling desperate or feeling the gladness? No puedo decir nada No puedo, no puedo, no puedo decir nada La 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo decir nada! ¡No me preguntes nada! ¡Y no hablas! ¡Ay, ay, 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 ay ¡No puedo decir nada! ¡No me preguntes nada! ¡Y no hablas! Something here makes me feel I belong here Something here makes me feel I'm alive Should I call it madness? How should I describe it? Is this feeling desperate? Oh, feeling the planet No puedo decir nada No puedo, no puedo No puedo decir nada La, 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 la... La, 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 la. Ya, ya. Cause everybody is an artist in New York. Everybody sings, everybody writes. Everybody acts, everybody shines Everybody takes pictures in the parks Everybody directs and everybody dances Exchanging cards, exchanging glances Everyone's a waitress, everyone's a coat check Call me a waitress, no I am a stupid star Call me a waitress, no I am a stupid star